Se viene el puntaje de la Categoría Basto con el Cimera Niza. Como no Gaucho Daniel, la verdad es una alegría de saludar al país aquí de Jesús María. Canto cuatro guitarreros hasta aquí habrían llegado y habían despertado al duende festivalero. Humo López de Neuquén, 30 puntos desde el 5 centésimo, Diego Borda, de Capital Federal, 29 de 65. Maro Núñez de Misiones, 28 de 66. Mauricio Salazar de Córdoba, 28 de 32. Diego Borda de La Rioja, 27. Víctor Sena de Entre Ríos, 26 de 32. Víctor Vallejo de Paraguay, 25 de 99. Otero Blanco de Uruguay, 25 de 66. Jorge Salida de San Juan, 24 de 33. Y Eduardo Gallará del Chanco, 24 de punto. Y nos vamos al palenque de la bruna Nicolás Mebriani. Vamos de viaje nomás, como usted me lo decía. Destacando la vaquía de Don Hugo el Capataz. Aquí desde el escenario, fenijigena señor. El canto del payador para el criollo es necesario. Por eso le hago un floreo y el momento es oportuno. Al hombre del palo uno, buena suerte le deseo. Señoras y señores, está David Merele de Formosa de Entre Ríos. Con los palmas recogó. Ahí está. El escenario medio encenado. Que bajó de los pavos de su mano para Santiago. Lo acomoda. Lo agarró bien con los fierros. Si quiere volver, seguramente que su marido empieza a aplaudir. Le echó para adelante. Mirá que pelea lo mejor, lo mejor. Pasaré por Colorado, linda tierra de Formosa. La paloma de mi canto en un quebracho se posa. Y le canto al trompillero de la tierra sumampeña. Con un abrazo grandote a su tierra santiagueña. Mirá por la reiteración, señores. Un caballo muy trabajoso. La verdad que el hombre de Formosa busca acumular puntaje. Señoras y señores, un caballo Zaino con la careta puesta. Está tomando las imágenes. Pareje, número 2. David Hugo López de Leuquera en el infiel. De Rubén Torosa. Ahí se van con Angoto Zaino. Estamos en la cinta jornada. Espechero. Me gustó esta lucha tremenda. Me voy a ir a Teraful, me voy a ir a Junín. Allá por Piedra del Águila yo quiero cantar al fin. Qué linda tierra neuquina. Llegaría de un galope. Con un abrazo al jinete. Él que es de apellido López. Mirá por la reiteración, señoras y señores. Donde lo atropellaron la mayoría que están acá. Elegieron la caballada. Y la verdad que es un placer. Y anoche, Nicolás Membrani, mirábamos. Mirábamos a Gendarmería Nacional que lo dejó. Una hermosa exhibición sobre todo. Muchísimas gracias, señor director de Gendarmería. Y además, en los 80 años que se vienen. Los nombres con todo el alma. Y en ello quiero quedarme. Que todo el pueblo se alarme por su trabajo sincero. Hay que sacarse el sombrero cuando lo nombro un gendarme. Hoy son hombres y mujeres. Con un trabajo especial. Defensa territorial de la cumbre. Y lo llano al servicio ciudadano del Estado Nacional. Recordando simplemente permítame que yo ejerza. El arte que dentro del alma pues se llama payador. Habla de Gendarmería y yo le canto a la fuerza. Por esos 80 años de lucha, patria y honor. Allá tengo en el palenque. Un jinete se prepara. La TV pública lo muestra junto con el canal 10. Y yo que le pongo el pecho. Y yo que le pongo el alma. Cantando e improvisando en el suelo cordobés. Señoras y señores, muchísimas gracias. Me voy con un tobiano medio remenado. Que seguramente es mi unión. Seguramente es su mampa. Santiago del Estero, la virgencita de su mampa. El querido Lido Vital. Y hablar de una tropilla que marcó también la historia. De los caballos. Le se va a la caballada, la santiagueña. De aquel Ramón, Kiko Barça. Donde hoy Carlito. Maneja toda esa manada. Me voy al uno, me voy al uno. Dice algo, señoras y señores. Y después, señor Hugo Caranto, vamos al tres. Señores, esto es Jesús María en la sexta jornada, empañador. Seis cuerdas de la guitarra que están vibrando en el pecho. Quizás que muestre la placa de la grupa el director. Y yo que sinceramente, por este camino estrecho. Me acostumbrago a la huella. Adelante, animador. Muchísimas gracias, Hugo Caranto. Muchísimas gracias, señor director. Seguramente estamos filmando. Pero ahora vamos a ver cómo viene este campeonato, mi querido Nicolás Membriani. Porque la sexta jornada, un segundito. Muchas gracias, Hugo Caranto. Adelante, atorno. Señor director, si fuera tan amable, ahí está. Muchísimas gracias. De corazón. Primero, Damián de Vicente, Buenos Aires. 33, 99. Alejandro Ramos de la Pampa, 31. Emilio Prato de Jesús María, 29, 33. Bruno Cantero de Misiones, 27, 65. Joaquín Sabana de Capital Federal, 27. Pesimiliano Basal de La Rioja, 25. Francisco Río de Chile, 23, 98. También está Gastón García de Formosa, 20, 66. Anselmi Bermúdez del Uruguay, 19, 32. Y Damián Ferreira, de Catamarca, Pallador, 19. Gracias, Hugo. Señoras y señores, estamos donde dice ya. Dice Acro, para él, que no bruna el hombre de Río Negro. Ahí lo tenemos trabajando, mirá qué lindo. Seguramente que ya Nicolás Membriani se va a acordar de un amigo de él. Lo tenemos trabajando. Señoras y señores, el reviento de Corito Palma. Marquinaula de Río Negro, ¿qué es lo que ospira, Pallador? Nicolás. El jinete Río Negrino, el payador que se expresa. Te abrazo, Ñato Gaviña, en la tierra de Conesa. Feliz cumpleaños, amparcero, hasta allá quiero llegar. Los menucos, jacobasi o pilcanilleus pasear. Por la tierra de Comayo o algún turista disfruta. Del golfo lindo y bonito en el pago de las brutas. Ahí lo tenés al jinete, noble criollo y argentino. Que representa ese pago de los velos rionegrinos. Estaba mirando la instalación, señoras y señores. Un tobiano alazán, cuando lo tenemos ya. Acá los santoninos y tenés. Y hablando de Río Negro, Nicolás, tomá la torre. Sabía venir por la provincia de Río Negro. Y salió campeón de la crina en 1985. Salió campeón con el barco en 1987. Sabía venir por la tropilla de la Cimarrona, del querido Juan Molina. Un abrazo para todos. Y además vino el delegado en 1966. Qué bonito. En 1996 vino como delegado con la provincia de Río Negro. Un abrazo a los chicos de la fiesta de la manzana. Y para vos, los muchachos que seguramente allá, el poncho Figueroa. Y estará esperando la escondida. Toda la gente de Catrien. Voy al tres, voy al tres, caballo que contó, señores. Tengo tiempo. Nicolás, me viene para vos. Usted nombra la escondida. Yo voy a las coloradas. Linda tierra de Neuquén que saludé en la jornada. Pero me quedé en Río Negro. Qué bonitos sus lugares. Sierra grande con mi hermano llamado Lucas Linares. El palo tres que me llama. Adelante si se planta. La presencia desde luego del gaucho Hugo Caranta. Se había estampado el caballo, pero ya está. Vamos López todavía, señores. Para que no me traiga el hombre desde arriba, lo tenemos trabajando. Ahí está tocándonos hoy en el manejo. Caballo que recién vino para arriba. Ahí está calzado de la mano. Mirá, Nicolás. Se ha puesto Lina la topada. Queda un poco entretenido y se martica el primer premio. Pero está Víctor Sena. El aplauso, el aplauso. Vamos Nico Membrani. Vamos Víctor todavía, que yo conozco tu historia. Voy a las siete colinas, lindo pago de mi historia. Permitime que te abrace. El caballo era el malevo y esta guitarra, parcero. Yo contra el pecho la llevo. Sinceramente yo canto y te aplaudo en la tribuna. Y vuelve con el malevo, pues la voz del negro luna. ¡Qué palabra, señoras y señores! Mirámos la reiteración. Juan Daniel 1, Luero, Pedro Rosado, Luisito López de Villa Mercedes. Daniel 1, 1, calzado de 4, Malacar. En el estatuante de este caballo. Sin más, la memoria. Le supo dar un campeonato, Freddy Gatica. Y hoy los motocampiones, Jesús María. Vamos Emilio Pátula. Es el lunato de Tolosa. Lo tenemos trabajando. Ya está. El al azar, lo conozco. Viene el pringla, don Arruel. Acá tenés tu caballo, mirá. Quiere que da bien la provincia de Buenos Aires. Mirá todo el público. El rafo Prátula. Bueno, bueno. ¡Aplauso, aplauso, aplauso! ¡Qué contentos que estamos, Jesús María, Nicolás, por Dios! El lunático, señores. Qué lindo nombre a parcero. Por recordar a un caballo de la historia tropillero. Permíteme que improvise y que pinte mi pincel. Recordando a aquel caballo del solzal criollo Gardel. El lunático a parcero, historia bella que amo. Me parece que lo veo. A Irineo le guisamos. Cuando miramos la historia de Carlos Gardel, de las bombachas anchas, de las botas acorreonadas, Nicolás, y de los atuendos, de la ropa de la corralera, que tenía como un bordado. Quiero agradecerle y mandarle un beso grandote a mi prima, la Rosita Venturini, que es la que lo hace toda la locua para que estemos acá en el Festival de Jesús María. Primer premio, mantenga el parén, que el número tres, Nico Membrián, está el presidente del Festival de Jesús María. No se pierde nada, Nico Totti. ¡Vamos! Tiene razón a parcero, con el alma lo subrayo, si tanto lo veo de criollo en el lomo de un caballo. Como también, pues cumpliendo con su excelente rutina de recibir a la gente en esta fiesta argentina. Siempre me encanta esa frase, la que dicen con cariño que lo hacemos entre todos al Festival de los Niños. Señoras y señores, hoy la noche, Sergio Galleguillo, hoy La Rioja, hoy tuvieron ya los muchachos amigos, estuvo mi compañera, la señorita Bruna Monterá, Llega Nero Videla, el hombre que ha marcado un cuarteto. Será que nosotros en Córdoba defendemos el cuarteto, lo defendemos con coca y la peperina. Júlia Saluso. Tenemos que defender, somos raíz de Córdoba, somos de Córdoba, Nicolai, somos amantes del cuarteto. Lindo don Daniel Fazi, con la guitarra ya le canté, usted se pone contento y me transmite esta vez, la alegría que bosteza la cordobesa que yo encontré, dentro del alma guitarra que pone garras y me quedé, adelante Daniel Fazi, que se va el paneque 3. Los hermanos uruguayos, señoras y señores, la república oriental de Uruguay, ahí lo tengo señoras y señores, en el infierno del marco, balazaba que también, participa en el club club de Segundo, un abrazo para todos ustedes, mi compañero, Canito Ferreira para allá, acá se va tu hombre, se va tu caballo, voy al 3, voy al 3, voy al 3 señores, ahí está, Bermúdez, Ángel Belestarra, en cual en Uruguay lo tenemos, trabajando los culos, defiende el lomo, sabe ser potente este postro, no haganlo bien con los fierros, mira, para que mire Walter Zapino, que quiere hermanar la fiesta, ahí está llegando señores, va a tocar la campana, tiempo, tiempo, tiempo de julio, salud, Luis López, el uruguayo, Ángel Bermúdez. A Bermúdez yo le canto, pues no se lo voy a negar, que en esta tierra argentina, él salía a jinetear, es del pago de Sampallo, y de Santiago Chalar, y pienso que si está rosa, en una estrella me va a cantar. Estamos mirando la respiración señores, quedó poco como encajonado, el caballo de las palabras, pegan media vuelta y hacen los apareadores, un segundito, Hugo Caranta, señoras y señores, en esta cierta jornada vamos a observar, vamos a observar la placa, de la categoría clina limpia, muchas gracias a la TV pública, muchas gracias a Canal 10, señores, Joaquín Griolo de Misiones, 26, 99, segundo, Ricardo Pucheta, Jesús María, 25, tercero, Gustavo Jacobo de Catamarca, 23, 66, cuarto, Rafael Zafons, de Brasil, 23, 66, Oscar Lucero de la Rioja, 21, 32, Daniel García, Río Negro, 20, José Otega, de Capital Federal, 17, 33, Alcide Gómez de la Pampa, 17, 33, Cristian Edema de Buenos Aires, 15, 66, y Rodrigo Rubiera de Santiago del Estero, 13, punto, 99, centésima, Nicolás de Mieralí. Aquí me pongo a cantar, Martín Fierro lo decía, yo lo recuerdo en mi verso, me quedo en Jesús María, allá tengo un tropillero, que de luno va a alargar, y a su madre, ni a Teresa, hoy la quiere saludar, porque cumple 84, años señores de vida, y Nicolás con un verso, ya le da la bienvenida. Señora Alicia, y señores de caballo, que baja de Berlín, donde el auto se lo hizo conseguir, con una panada, venía a Sega, y hoy este tira, y como una mancha particular, y es del Rengo Palma, señores, y se llama el general, atento señores, el hombre está, todo impuesto, lo echó para adelante, y me lo bajó, me lo bajó, Paraguay, y se llama Jesús Coronel, señores. Yo le cantaré a este mozo, acá por el festival, yo le cantaré a este mozo, acá por el festival, el coronel se plantaba, y se enojó el general, déjame que le improvise, y que le grite salud, buen amigo paraguayo, si me voy para Itaipú. Señoras y señores, el vasco, José Otegui, de Capital Federal, en la villerita de Rubén Toloso, lo tenemos trabajando, la llego de Juera, el gilete está peor, vamos capitalino, mirá, qué lástima señores, sacó una foto, foto, Edo, y se quedó con esa imagen, José Otegui, lo bajó, y la llego a la provincia, de Buenos Aires. Yo le canto a este criollo, representa capital, con un abrazo pa' el vasco, acá por el festival, este criollo se ha jugado, entero en esta ocasión, y la fuerza de la luna, se le ganó en el garrón, Otegui sinceramente, estaba pensando yo, de que el vasco aún me grita, no se caiga pa' ya dos. Es un hermoso ganteado, che, un ganteado corazón, si hablan señoras y señores, Gonzalo Aragón, les suplente, en el trago amargo de Chaco, lo tenemos trabajando, salió el caballo entretenido, ahora pico, donde dice blanca única, se vuelve con él, no la afloje, chanqueño, no la afloje, ay, 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 brindale fuerte el aplauso, le brindamos el cariño, se entra a sentir ya las piernas, los brazos y el corazón, Nicolás, el jinete, en el chaqueño, Gonzalo Aragón, el suplente. No es nada, querido amigo, con el alma desde ya, y en honor a la amistad gaucho chaqueño, te digo, este verso te regalo, por saenfeña, por charata, Daniel Fácilo relata, al buen amigo Gonzalo, voy a llegar a Logroño, una copla se encamina, y en tierras del algodón, me quedo en Santa Silvina, si la rima se acomoda, Jesús María de Farra, adentro de la guitarra, me cabe la patria toda. ¡Qué Argentina que tenemos! Jorge Paco Arreca Barrio, un abrazo a todos los muchachos, José Rivero, Daniel Floria, a todos los compañeros de San Juan, pero acá, de este humilde escenario, Félix, que la luz que nosotros tenemos que pasar, anda caballo, sabe poner la pava, y sabemos batear en la provincia de Córdoba, él se llama el señor Andrés Boleta. Gracias querido Daniel Fácil, hermano de las Sierras Chicas.